La verdad que hay entre soja del año pasado, cardiovascular del año pasado, más lo que queda de este complejo de cosecha de semana, hay 17 millones de tonaladas de soja en la Argentina, en manos de productores, acopiadores y cooperativas. Números redondos, ¿no? Esos son 10.000 millones de dólares. Ahora yo le pregunto a la audiencia, ¿ustedes creen que Massa no sabe eso? ¿Quién inventó el dólar soja? Porque Massa podrá hacer muchas cosas, pero no es tonto. Y él sabe que cuando el dólar soja generó un ingreso de divisas de 8.000 y pico millones de dólares, y bueno, hay 10.000 millones de dólares en soja en los campos, en los acopios, en las cooperativas. Es tentador para un gobierno que no puede devaluar, o sea, el gobierno no puede devaluar porque la orden de arriba no se devalúa, porque si no, perdemos por escándalo. Pero bueno, si no puedo devaluar, puedo hacer devaluaciones específicas, puntuales, a distintos sectores, puntualmente, que fue lo que hicieron con la audiencia de la soja. Yo creo que va a haber medidas sorprendentes para ir pateando, para llegar hasta agosto, que son las PAS, y probablemente hay muchas provincias adelante en las elecciones. O sea, la cuestión política local la tenemos que insumar a los otros factores de mercado para ver si, ¿qué me comien a hacer? ¿Espero o no espero? Yo hoy soja esperaría. Yo esperaría. Las fábricas tuvieron un volumen infernal de soja, estaban desesperadas, pero esa soja se va a ir moliendo, y cuando llegue diciembre, para Navidad, van a estar de vuelta pidiendo al productor que necesita más soja, porque hasta mayo no va a haber soja. Y otra cuestión que también es importante desde el punto de vista del gobierno, no va a haber trigo, y si tenemos en cuenta que el maíz temprano este año va a ser como mucho, el 20% del maíz en la Argentina, cuando habitualmente era el 50 o el 60% este año, por razones climáticas, no va a haber maíz temprano, se va a generalizar el maíz tardío, con lo cual yo hago una cuenta muy sencilla y digo, bueno, si hay 7 o 8 millones de tonadas de maíz temprano, que se van a cosechar en marzo o abril, más de eso no va a haber, porque el clima no ayuda, y aparte se está sumando menos, bueno, de esas 7 millones también las retenciones ya las cobró Guzmán. Hay 6,6 millones declaradas hace ya 4 o 5 meses, con lo cual el gobierno no va a cobrar retenciones ni de trigo, ni de maíz, y recién va a cobrar retenciones de maíz tardío en julio o de soja en mayo, con lo cual algo va a tener que hacer para mejorar las reservas y mejorar la recaudación vía retenciones, en un año electoral, ¿me explico? Yo creo que todas esas cosas hay que mantarlas en un paquetito, batir y ver qué sale, pero yo tendría esas cosas en cuenta a la hora de tomar decisiones.